Invitamos al escenario a Brian Little Para dar inicio a su charla magistral Brian es profesor e investigador en la Carleton University de Canadá Doctor en Psicología de la Universidad de California Barclay Y profesor e investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge Su trabajo se embarca dentro de la psicología de la personalidad y los procesos motivacionales ¡Bienvenido! Buenos días Hola Eso es en cuanto a mi español Es un honor y un placer de estar aquí Es un honor porque es un foro maravilloso para intercambiar ideas Y con mucho placer porque he tenido la oportunidad durante los últimos días de mirarles Y ustedes son un grupo muy intrigante de personas para un psicólogo Debo decir que cada tipo de persona que se puede imaginar ha estado caminando en este evento Y parte de lo que quiero hacer hoy día es explicar cuáles son esas diferencias en personalidad Yo estoy en un campo de psicología que se conoce la psicología de las personalidades Y es parte de una empresa más grande que se llama la ciencia de personalidad Y su enfoque va de neuronas hasta narrativas de lo que han estado escuchando esta presentación anterior Como el cerebro influencia el comportamiento profundamente hasta las narrativas que construimos en el contexto de nuestras vidas Uno de los preceptos de guía de mi campo es que cada uno de nosotros Cada uno de ustedes En cierto respecto es como todas las otras personas Como algunas otras personas Y como ninguna otra persona Por ejemplo Todos somos similares en que somos animales sociales Eso está construido dentro de nuestra naturaleza básica Los humanos son criaturas sociales Somos diferentes Pero somos como algunos otros individuos Y algunos somos muy sociables Otros no son tan sociables Algunas personas son extrovertidas Y otras más introvertidas Más extrovertidas o introvertidas Y somos como ninguna otra persona En el sentido en que Tú vives solamente en ti En tu ecología personal No personas generales Pero Javier o Benjamín O tu pololo anterior Personas que son personales para nosotros Y que nos importaron mucho Los que estudiamos personalidad Hemos debatido durante mucho tiempo Si hay rasgos estables de la personalidad Y yo quisiera introducirles a esto Ha sido un campo de estudio continuo Hubo un periodo donde muchos de nosotros Y me incluyo Fuimos muy escépticos Para poder apuntar a una persona Para poder decir Tú eres esto, tú eres lo otro Y podría ser consistente En todas las situaciones Y esto atacaba La noción De los rasgos De personalidad Pero en las últimas décadas Ha habido una reparación de interés En las raíces de los rasgos de personalidad Y quiero comenzar con esto hoy día Pero no voy a terminar con eso hoy día Yo creo que hay disposiciones estables Que son consecuenciales Para nuestro florecimiento humano Y yo les voy a contar cuáles son Pero es más que eso Hay destinos más allá de los rasgos Que deberíamos todos conocer Y honestamente También nos deberían incentivar Ahora, ¿cuáles son los rasgos de la personalidad? Se llaman Son un acrónimo en inglés Que es océano Yo creo que en español Agrega una letra, ¿cierto? Ocean, océano Y la O Represente La apertura Openness Apertura a la experiencia Y antes de Continuar Debería decirles una cosa Que quizás no saben Habían dado cuenta Que para los adultos Es virtualmente imposible Lamear su propio codo Algunos ya están tratando de hacerlo Y yo creo que Cómo respondieron a ese trozo de información Bueno, danles una idea De dónde están En estas diferentes dimensiones En la personalidad Entonces, vamos a hacer la O De Ocean La A, apertura La apertura a la experiencia De individuos Son los que les gusta explorar Son curiosos Casi todos Estaban muy abiertos Para tener experimentos Acá en este público Y en el público remoto Buenos días Buenos días Y es un placer Que ustedes nos están exponiendo A todo esto Abierto a la experiencia Está en contraste Con las personas Que son más cerradas Y yo creo que Los individuos abiertos Son los que probablemente Van así Y traten de lamear su codo Los individuos más cerrados Son así Ellos no hacen Ellos no lamean La C O sea, es la conciencia Los individuos son diferentes En si estos rasgos Son distribuidos De tal manera Para que algunos Están altos en el rasgo Y otros más bajos Algunos están en la curva En el medio La mayoría Los que son muy conscientes Hacia este extremo De la distribución Hacen planes Y se mantienen A los planes Logran hacer las cosas A tiempo Son confiables Quizás no Han tratado De lamear su codo Pero probablemente Han hecho una nota A sí mismos Bueno Cuando llego a casa Revisar Anécdota Codo ¿Cierto? E Extroversión Otra de las Grandes Cinco dimensiones De la personalidad Cinco grandes Personalidades Estos rasgos Extroversión Voy a hablar de esto Un poco más en detalle Entonces Les voy a decir Solamente un poquito Ahora Y es que Las personas Altas En extroversión Buscan estímulos Positivos Y esa Estimulación Positiva Puede venir De encuentros Sociales Puede venir De invertir En sí mismo En cosas Que son Estimulantes Es su motivación Raíz Su motivación Básica Es lo que Aspiran A lograr Estimulación Quizás No han Lamiado Su codo Quizás No han Lamiado Quizás Pero quizás Lo hubieran Quizás Éxitosamente Lamiado El codo De la persona Al lado A Océano Amiabilidad Personas Amigables Son Personas Placenteras Funcionan Bien En grupos Probablemente No Lamiaron Su codo Pero Están felices De que Lo hacemos Personal Para ustedes Y eso Les satisface Personas No amigables Probablemente Están así Con los brazos Cruzados No Voy A Lamiar Mi Codo Nunca Y En Individuos Neuróticos Son Ellos Que tienen Tendencia A experimentar Ansiedad Y depresión Probablemente No trataron De lamiar Su codo Pero quizás Podrían pensar En ese momento ¿Por qué Yo no puedo Ni siquiera Intentar De lamiar Mi codo? ¿Algo Anda mal Conmigo? ¿Soy Quizás Un poco Loco? No No necesariamente Yo tengo Algo que decir Sobre Las virtudes De cada Una De estas Dimensiones Incluyendo También La parte Neurótica En un rato En realidad Ahora Vamos a comenzar Con Abertura En un poco Más de detalle Estas son Personas Curiosas Que exploran Personas Que tienen La Aurecidad Que se atreven A decir Qué Tipo De especie Deberíamos Ser Una Persona Encerrada No Se hace Ese tipo De preguntas Atrevidas Una De las Cosas Respecto De los Individuos Altamente Abiertos Es que Están Abiertos Hacia Experiencias Positivas Y Negativas En estudios En Berkeley Hace Unos Décadas Atrás Algunas De las Personas Más Creativas En el Mundo En Arquitectura En Poesía En Química Y En Todas Las Disciplinas Aprendizaje Y Campos Prácticos Y Artísticas Tenían Una Característica En Común Eran Abiertas A Las Experiencias Eso Tiene Dos Caras Son Personas Alegres Positivas Pero También Están Abiertas A Experiencias Negativas El Genio Creativo Es Alguien Que Puede Ser Una Persona Muy Difícil Con Quien Trabajar Porque Muchas Veces Son Ansiosos Se Pueden Deprimir Respecto De Sus Proyectos Quizás Pueden Ser Molestosos Y Difíciles De Complacer Es Parte De Ser Creativo Es Parte De Ser Abierto Y Yo He Argumentado En Mi Propia Investigación Que Hay Proyectos Atrevidos Creativos Que Nunca Se Completan Pero No Para Los Individuos Cerrados Que Se Preocupan De Esto Al Fondo Que Llenan Los Formularios Que Preparan El Camino Para Los Encuentros Estoy Aquí Atrevidos En El Mundo Extroversión Voy a Decir Hablar Mucho Más De Este Tema Porque Yo Me Enfoco En Esto Me Sacar Un Punto Clave De Mi Charla Y Ese Punto Es Que Somos Criaturas Del Que El Florecimiento Humano Que Podemos Aquí Abajo En El Gráfico Es Influenciado Por Rasgos Fijos Fijos Personales Aquí Arriba Pero También Situaciones Contextos Situaciones Por El Lado Y Se Convergen Para Influenciar Nuestro Ser Las Personas Extrovertidas Una De Las Disposiciones Estables Se Va a Ubicar Ahí Son Caracterizadas Por Un Deseo Por Un Estímulo Positivo Y Son Muy Intensas En Sus Interacciones Quizás Puede Concluir En Este Momento De Mi Estilo De Charla De La Charla Que Soy Extrovertido No Lo Soy Soy Muy Opuesto A Eso Muchos De Ustedes Son Como Yo Somos Pseudo Extrovertidos Solamente Parecemos Ser Extrovertidos Y Parte De Mi Charla Hoy Día Es Para Explicar Por Qué Hacemos Eso Por Qué Nos Estimula Impulsa Para Actuar De Esta Manera Que Quizás Pueden Confundir A Otras Personas Si Tratan De Conocernos Personas Amigables Trabajan Muy Bien En Grupos Son Empáticas Evitan El Conflicto Que Quizás Puede Estar Bien A Corto Plazo Pero Para Personas Muy Amigables Muy Presenteras Puede Llevar A Problemas Porque Podrían No Ser Capaces De Enfrentar Situaciones Conflictivas Que Deben Enfrentar Para Poder Modelar O Andar Por La Vida Entonces Para Una De Estas Dimensiones En Cada Extremo Hay Virtudes Y Problemas Hay Cosas Positivas Hay Cosas Negativas El Extremo Más Bajo De La Amigabilidad Nuevamente En Esta Distribución Personas Muy Amigables Por Este Lado La Mayoría En El Medio Pero Los Que Son No Amigables Por Este Lado Estas Personas Tienen Un Problema Respecto De Su Salud Es Mucho Más Probable Que Tengan Conductas O Presentan Conductas Hostiles Es Más Probable Que Tengan Incidentes Cardiovasculares Como Resultado De Su Hostilidad ¿Hay Alguna Virtud En Ser Hostil? Yo Yo creo Que Sí Claramente En Ser No Placenteros Yo creo Que Es Así Y Eso Es Que La Persona Des Molestosa Podría A veces Ver Cosas Que Están Equivocadas Que Se Pueden Corregir Justicias Que Se Pueden Lograr Incluso Que Si Se Ponen Molestosos Y Confrontacional Cuando Actúan Su Comportamiento Entonces Nuevamente La Person Es Un Fenómeno Ecológico No Es Un Rasgo Fijo Que Predice Algo Hay Una Serie De Diferencias Individuales A lo Largo De Las Dimensiones Que Son Obliguos La Posición En Las Cuales Tiene Impactos Positivos En Su Bienestar Y También Impactos Negativos Quizás Puedes Estar Pagando Un Costo Físico Pero Quizás Puedes Estar Luchando Por La Justicia Como Persona No Amigable No Quería Decir Nada Quería Decir Algo Sobre La Conciencia Parece Que Me La Salté Si Esas Personas Funcionan Muy Bien Las Personas Conscientes En El Colegio En Las Notas Que Obtienen En El Trabajo Obtienen Mejores Evaluaciones Que Las Personas Menos Conscientes Más Frecuentemente Tienen Una Promoción En Su Trabajo Y Eso Tiene Sentido Claro Porque El Trabajo Convencional Requiere Que Personas Que Sean Conscientes Y Consenciosas Donde Hay Una Diferencia Es Que Y Donde Quizás No Se Haya Esperado Que Estas Personas Funcionen Bien Es Respecto De Su Salud Una Persona Consenciosa Vive Más Tiempo Y Eso También Es Acompañada Por El Hecho Que Son Personas Más Saludables Porque Las Personas Consenciosas Tienden A Vivir Más Tiempo Porque Yo Creo Que Siguen Regimes De Salud Y Se Mantienen A Esto Si Quieren Perder 5 kilos S Solo No T До